Muchas personas mayores se enfrentan a problemas como la soledad, la falta de relaciones sociales o la imposibilidad de llevar una vida autónoma. Cruz Roja ayuda a estas personas a través de varios programas. Este es el caso de la ayuda a domicilio complementaria, que pretende mejorar la capacidad de las personas mayores para desempeñar una vida autónoma. Además, busca retrasar su salida del domicilio. Normalmente es el técnico o los voluntarios que van al domicilio si se necesita y se hace un acompañamiento de la persona en todos los sentidos, haciendo valoración de todas las áreas de la persona. Yo estoy sola en casa y cuando tienes personas que te atienden y que ves que se preocupan por ti, pues la verdad esto te da una paz y te sientes acompañada, te sientes querida. Para paliar la soledad de las personas mayores, el programa Enrédate se ha convertido en una potente ayuda. La idea es, entre otros objetivos, conseguir que el desarrollo social de estas sea un pilar en la mejora de su calidad de vida. El programa Enrédate consiste en que personas que están solas o personas que se sienten solas quieran ampliar su red social y conocer a más gente. Desde Cruz Roja organizamos actividades para que ellos puedan participar, puedan conocer a otras personas de su misma generación o incluso también se organizan actividades intergeneracionales. Cuando me llaman, pues voy de excursiones o hacen algún cursillo de alguna cosa, pues voy y estoy allí con ellos, tengo muchas relaciones con amigas. A su vez, la organización cuenta con servicios como la teleasistencia, un servicio de atención telefónica ininterrumpido que conecta a los usuarios con la central de alarmas de Cruz Roja y que permite la mejora de su calidad de vida, aportando seguridad y confianza a los mayores y a sus familiares. Para personas en primeras fases de trastornos cognitivos, como el Alzheimer, la organización ofrece el servicio Lope, que permite que éstas puedan ser localizadas con facilidad en caso de pérdida. El apoyo de Cruz Roja alcanza también a quienes cuidan de las personas mayores. La organización pone a su disposición herramientas como un teléfono gratuito de información, la web Ser Cuidadora o un programa de respiro para que puedan disponer de ratos libres de la carga del cuidado. Cruz Roja tiene la función también de poder acompañar a lo largo de la situación de dependencia, tanto a nivel informativo, de productos, a nivel de voluntariado. Por lo tanto, si necesita la persona dependiente, unas horas de compañía a nivel semanal, pues también se intenta facilitárselo. El colectivo de personas mayores es el que registra mayor número de usuarios en los programas de Cruz Roja. El año pasado atendimos a casi 248.000 personas. De ellas, solo de la teleasistencia, fueron más de 126.000 y la ayuda a domicilio, 100.000. Por otra parte, la web Ser Cuidadora recibe 125.000 visitas al año.